Muy buenas a todos chavales, yo soy Joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo, después de relativamente bastante tiempo, un nuevo challenge, el cual ha sido de los que más me ha costado hacer y eso que es de los más simples. Es el challenge de ganar sólo con las armas de los drops, o globos, o airdrops, o entregas de suministros, como le queráis decir. Este challenge es un challenge que es simple, pero no por ello quiere decir que sea fácil. Y es de los que más me ha costado hacer, ya que he estado como más o menos unos 4 o 5, me atrevería a decir, 5 días intentando este challenge. Cada vez que jugaba en solitario era para intentarlo y es que nunca me salía. Y ha sido de los que más intentos le he echado, no sé si será porque jugué mal o porque tuve mala suerte en las partidas. Pero bueno, espero que lo disfrutéis mucho, darle like al vídeo si os gusta mi contenido, suscribiros a mi canal que estamos a nada, a nada de llegar a los 400 seguidores. Podéis seguirme también por mi Twitch y por mi Twitter, los cuales estáis en la descripción. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Me está tocando de todo Arpón Señuelo Mejora Pistola de bengalas Menoscuras Un poquito de escudo Mira, mira, mira Que no me paran de tocar Pistola de bengalas Tío, ¿qué pasa aquí? A ver Vale De momento como no queda ningún drop Voy a aprovechar para lutear el barco este entero Sacar unas balas Ponerme a full de escudo Coger alguna que otra cura más Y nada, ya a partir de ahí Pues empezaré a ir a por la people Empezaré a buscar los globos Si es que empiezan a aparecer en el mapa Y eso Quien serio No me paran de tocar arpones Y pistolas de bengalas En los cofres O sea, me han tocado como cuatro ya Yo nada más que he cogido la que me tocó en el drop Porque nada que pasa hay en el drop ¿Sabes? Perfecto Vale, esto no me lo voy a tomar Me parece O sea, lo voy a llevar Porque aquí creo que hay más 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 bidones De slurp Entonces prefiero echármelo primero Efectivamente Aquí hay más de sur Derecho rápido Perdón por quedarme quieto Pero me parece escuchar una persona por aquí Vale Hay un drop en la autoridad Voy a ir para allá Aquí no hay ninguna lancha, ¿no? Insisto Me ha parecido escuchar una persona por aquí Oh, estoy yo loco Estaré Estaré todo colgado Bueno No pasa nada Vale Vamos a la autoridad Se lo llevaron, tío Mira aquí hay gente Voy a pelearme Se lo llevaron, tío Se llevaron el drop Se llevaron el drop Chabules Vale, pues nada Vale, pues nada Pues voy a ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo escuché ahí, tío Pensé que Seguía en esa casita Vale, está aquí abajo Eh, no ¿Cómo? Eh, what? Pero si no se ha escuchado que me ha quitado el escudo ¿Qué cojones? ¿Por qué? Bueno, me dan los scope, ¿sabes? O sea, esto ya es La coña Con un poco de suerte Vale Perfecto Bueno Bueno, eso Ay, no Lo que me faltaba ya Ya no me he hecho la fogata Paso Paso, paso 9, 9, 15 Pero otro 9 60, ole No me se ha pirado este Bueno Que aquí hay otro launch Vale, me he quedado sin Curas ¡Ey! Una llama Perfecto Vamos Una tarjeta, tío De momento No veo ningún otro drop Así que Me he quedado por aquí Aquí hay una poción que me voy a llevar Ah, vale Que no me ha construido arriba Bueno Ostias Ostias Me he matado De una manera Tontísima Vale Rápido Se me pilla las Las curas Que tenga Los materiales Perfecto Vale Y ahora mismo Por allá Hay saqueadores Vale Pues de momento De momento De momento De momento Ostias Colegas Es que no estoy para enfrentarme a ese cabrero Ahora Tengo que pirar de aquí Y de momento Pues drops no hay Nada más que estaba el drop de antes de la autoridad El cual no he podido coger Porque me lo robaron Pero bueno No pasa nada Oye por cierto El manto Está moviendo un poco A lo mejor puede que esté sucio El manto Y por eso a lo mejor me va así Masaqueadores Esco de LOL Hay un tipo de allí Me gustaría ir a por él Pero como están ahí los sacadores Prefiero que no Porque sinceramente Con una penumenta No me puedo cargar los sacadores Con una escala Una off Pues sí Pero con una penumenta Así de cerca No Vale Vale Si Lo están disparando Lo están disparando Vale Y encima Creo que Se está peleando Con otra persona Aún por encima Vale, necesito este drop 100% lo necesito Perfecto, 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 vale Vale, vale, ahora si esto, algo así Y nos vamos Vale, perfecto, voy de momento a SCAR y P90 Con esto voy bastante, bastante bien Ahora a ver a... Donde está la peña Que ya hay que empezar a poner la salsa Por decirlo así De momento aquí hay luciérnagas No las puedo pillar Vale, eres una rata Ah, pues no Me creía que estaba ahí porque como había dejado ahí la... 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 La carga mítica Y aún... ¿Está escuchado, pillín? ¿Está escuchado? En este tiempo me va a meter... Me va a meter 300 a la cabeza Acordaos Están las escaleras Paso Paso de él Sinceramente De momento más drops no hay Necesito buscar a gente que no esté ahí metida Detrás de las escaleras En una casa Voy a poner esto así para rotar un poco Vale De momento he escuchado a un... Un helicóptero que estaba por ahí volando Y aquí de momento es que no la radio, tío O sea, el helicóptero, pero... Está venida por mí Vale Ha usado mi lanzadera Está allí Vale Vale Y el otro está Voy a poner otro drop Me está disparando, me está disparando, me está disparando a full Y me voy a pirar de aquí Me voy a pirar de aquí, me voy a pirar de aquí Me voy a ir a por el drop Por este drop Que es lo único que me importa ahora mismo Bueno, otro de estos What? Ah, vale Son señuelos de... Son señuelos Vale Ese no es el original El original se ha metido por ahí Se ha metido aquí Ahí detrás de la valla ¿Lo ves? Está quemada, tío Genial, tío Me piro de aquí Una persona ahí arriba Me va a disparar Yo lo sé Que me va a disparar este tío Bueno, es que están todos en cubos, tío Todos en... Bueno, en cubos En torres En casas Están todos Como si esto fuese un late Nada, ni una Ay, Dios me No, no Continúo a elevar 31, 48 Buah Vale ¿Qué haces tú, robando mi loot? Bueno Vale, hay otro tropa ahí arriba Pero hay otra persona, vale Vale, yo esta partida Esta partida prefiero asegurarla porque en serio Le he echado muchos intentos a esto Y ahora mismo es que estoy muy cerca Muy, 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 muy cerca de conseguirlo Y no creo que haga la hora O sea, si tengo la oportunidad de disparar a alguien Lo voy a hacer, pero voy a jugar mucho más safe De lo que suelo jugar Creo que ahí hay dos personas Vale, voy a ver si puedo darle un tiro a este Vale, vamos Vale Vale, ese me va a coger el drop Píllalo, píllalo, píllalo Vale 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 V Una bala Que me daba el tío ese Me está apuntando ¿Qué? What? Hostia, tío Ese sí es asqueroso Lo reconozco Sí, si el tío se me hubiera hecho Lo que le he hecho ya a él Sí, no lo he escuchado ni volar, tío Venga ya, hombre No lo he escuchado ni volar O sea, el tío me ha caído Y no lo escuché ni la la delta Esto es una broma, ¿no? Y eso ya te digo yo que no he probado mis cascos Vamos, el tío había aparecido ahí De la nada De la nada Qué susto Qué puto susto me ha llevado Tío En serio Joder Esto no me gusta en realidad deletear tanto No, tú eres tonto En serio Es que le estoy haciendo unas cosas asquerosas O sea, cada tiro Cada tiro se lo estoy dando a la cabeza Eso sí Eso es asqueroso, tío Va a pensarse Va a pensarse algo malo de mi vida Vale, me está apuntando Mierda 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 Esto se lo está rompiendo Espérate, tío Me vamos Vamos Vamos, por fin, tío Por fin Por fin Por fin lo consigo, tío Por fin Por fin lo consigo Cuántos intentos he hecho en este challenge, tío Al final nada más que he cogido dos globos Los que he podido Pero bueno Igualmente He ganado solamente Con las armas de los globos Mierda 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 Mierda